Estás escuchando el Brunch de los 40 y estamos felices pasándola increíble en este día y llegó una mujer preciosa, talentosa, con una luz y un brillo en los ojos que de verdad es absolutamente único, está brillando como Mercedes en perfume de Gardenia. ¡Ella es Elizabeth Álvarez! Muchísimas gracias, qué bonito recibimiento. Feliz, contenta de estar aquí con ustedes dos. No, y de veras que nos trae otro aroma de esta puesta en escena, que es una de las puestas incluso que nadie se puede perder aquí en la Ciudad de México. Platícanos un poquito de perfume de Gardenia, a ver. Pues es un espectáculo increíble que no se pueden perder. Estamos en el Teatro San Rafael. Después de 14 años volvemos a retomar esta obra, la mayoría con el elenco de la primer puesta, que es Araceli Arámbula, que es nuestra protagonista, que es Gardenia. Y bueno, tenemos un gran elenco. Está la señora Laura León, Dulce, Alejandro Suárez, que es un actorazo, Jorge Salinas, que es otro actorazo, que he conocido a veces apenas. David Cepeda, Liz Vega y bueno, todo un gran elencaso, pues cobijados mucho por la única internacional, Sonora Santanera. Entonces, tocando en vivo, viernes una función, sábado dos funciones y domingo una función. Así es que está padrísimo. La verdad es que la gente sale muy, muy contenta. Nosotros lo percibimos en cuanto arranca el primer musical. La gente está feliz y la verdad que sale, se levanta, se pone de pie y no se quiere salir, sigue bailando. Yo creo que vas en tu coche y todavía vas conmigo, es la boa. O sea, si sientes eso, te contagia y es padre. Es una obra muy bonita y que a la gente le gusta, ¿no? Así es que esperamos que todos vayan al teatro a ver este gran espectáculo. Es que ahí está el truco. Acabas de decir la palabra clave, que es espectáculo. Porque puestas en escena vemos en la Ciudad de México grandes obras, por supuesto, pero Perfume de Gardenia va más allá. Porque es volver a traer la magia del cabaret, digamos que se representa el mambo cabaret y volvemos a los años 50. Yo quiero que hablemos un poquito para ti, querida Elizabeth, meterte en la piel de Mercedes, de este personaje que creció en ese lugar. Sí, pues hacer el trabajo de ver cómo fue la infancia de Mercedes, cómo vivió teniendo una mamá que era la dueña del mambo y que le quitan de cierta forma, despojan a la tía. Hay un tema familiar, pero te das cuenta que empiezan como todas estas rencillas, esta envidia con la prima que es Gardenia. Esta competencia que a veces no la hacen los hijos, sino lo hacen los papás, entre quién es la mejor y quién es la... Y ahí empieza este cómo formar al personaje, cómo ir dándole todas sus emociones y sus sentimientos para ver la transformación de Mercedes. Y la verdad es que es un personaje muy bonito. Yo desde la primera vez que leí que me dieron el libreto de Perfume de Gardenia hace 14 años, me encantó. La verdad es que me cautivó la fuerza que tiene el personaje con esa vulnerabilidad que demuestra al estar tan frágil dentro del mambo. Porque pues ella no canta, ella no baila, ella no tiene ningún talento, ¿no? Más que tener una mamá que la va manipulando y que la va llevando en este mundo de pluma y lentejuela y de a ver quién es la mejor, ¿no? Esa época que se vivió tan fuerte y que era de mucho glamour y pues en el bajo mundo del mambo. Ahora sí que ir construyendo un personaje que está delineado muy bien por un escritor muy joven poblano que es Francisco Yanguren, que es el hermano del productor, que es Omar Suárez. Así es que pues yo feliz en cuanto me ofrecieron Mercedes, yo dije sí. Y aquí estamos 14 años después. Yo espero de la próxima vez, no sé qué, 14 años más adelante ya no voy a poder hacer Mercedes. O sea, qué bueno que me hablaron antes de que pases safe así. No hombre, pero te ves de 20. Ay no, claro. Para 11 años apenas de 31. Está espectacular. Sí, muchas gracias. Oye, ¿y cuál sería el lado B de Mercedes? Pues yo creo que es una chava buena, que quiere ser amada, que quiere ser consentida, que quiere ser querida, que quiere la atención de su mamá, que le encantaría tener un novio que la ame por lo que es, no por lo que tiene, no, que no tenga que chantajear al novio diciéndole que está enferma del corazón para que esté con ella. Yo creo que Mercedes en el fondo quiere ser honesta, pero las circunstancias no se lo permiten. Y como todos, lo único que necesitamos es amor. Qué bonito eso, porque sí, o sea, no hay personajes totalmente buenos, ni hay personajes totalmente malos. Pero le hemos de lo divertido que es encarnar a una villana. Ay bueno. Es fascinante. Bueno, 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 es que eso ya es así de, qué emoción, porque obviamente haces cosas que en tu vida vas a hacer, ¿verdad? Porque estas mujeres están al límite. Sí. Pero, pero es muy divertido, yo la verdad me la paso increíble. No les puedo contar el final ahorita, porque el final es sorpresivo, pero cada vez que voy a hacer esa escena, si me, la adrenalina, el chuz, me emociona y de verdad que me contagio de este poder y digo, qué bendición poder hacer estas villanas padrísimas que la gente le gusta, porque a todos nos gustan a veces los malos también. Es que el lado A, B y el perro. Exacto, ese lado perro. Sí, ese lado que dices, ay pues sí, luego es que le quitan al novio y es que ya cuando te metes con el novio, ya el prometido deja tú, ya le dieron anillo y todo. Y la prima. Y la prima. Estas escenas que requieren mucha energía, mucha fuerza, expresiva no nada más en las emociones a través de tus ojos, sino de tu cuerpo, hasta el pelo tiene que tener una fuerza cuando te giras. O sea, todo tiene que ser como, tienes que mandar toda tu energía a todos tus puntos, ¿no? Y también controlarla, porque también pues las villanas son como muy estratégicas, como van, como tarantulitas, este, sí, 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 sí. Y llevan una energía especial, y a mí la verdad me gusta entrar en esos personajes, pero siempre los dejo colgados en el camerino, porque no, imagínate, no puedo andar por la vida así. Por la vida, sí. Me dan ganas a veces, pero no. Pero esos pesos, ¿para qué cargarlos si no son tuyos? No, pues claro que no, son divertidos hacerlos, interpretarlos, y algunos requieren de mucho trabajo, pero, pero lo disfruto muchísimo. ¿Has querido? Ah, perdón. No, discúlpame mi babuá. ¿Has querido en algún momento hacer un papel de buena? ¿O te han tocado papeles? He hecho un papel de buena, se ha protagonizado, he sido buena, linda, este, me encanta hacerlos también, porque son personajes, es que ya ahora no es tan absoluto, ¿no? Todos son personajes más complejos, más humanos, más reales, y las buenas de ahora no se quedan calladas, las buenas de ahora se defienden, son mujeres empoderadas, fuertes, y por supuesto que me encanta hacer la parte, pues, de las otras emociones, ¿no? Del lado A de las emociones, las buenas, las lindas. Me gusta, me gusta también, sí. Qué bonito y qué divertido, estamos conversando con la increíble Elizabeth Álvarez, aquí en redes sociales, se encuentran como arroba cuquita oficial. Óyeme, te voy a preguntarte por ese lado tuyo que ama la cocina. Ay, amo cocina. Porque amas cocinar, y lo compartes también con nosotros, con tus hijos, te hemos visto, o sea, cuéntanos un poquito de dónde salió eso, y cómo cocinar es una terapia, de cierta forma, también para ti. Pues, ¿sabes qué? Yo digo que cocinar es terapéutico, y aparte, todos comemos, ¿todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y nos gusta comer, y a mí, la verdad, cuando pasó lo de pandemia, pues, volví a tomar una pasión. El otro día, mis hijos me estaban preguntando, mami, pero tú, ¿cuándo empezaste a cocinar? Y, entonces, ya les empecé a contar la historia que mi papá ama la cocina, cocinaba en casa, y tenía unas vecinitas, cuando yo era niña, que eran como seis hermanas, y entonces me invitaban a jugar a su casa, a casa de Chonchon. Entonces, iba a casa de Chonchon con todas sus hijas, y ellas cocinaban, ya hacían pasteles y galletitas y todo. Y ya hacían cuenta que yo me sentía la rosita fresita, porque era la más chiquita de todas las niñas. Y, entonces, me consentían, me enseñaban a cocinar, y para mí era la forma en que jugaba a cocinar, y luego me regalaron mi hornito mágico, ya sabes. Entonces, creo que de ahí vas despertando tus pasiones y tus momentos de esparcimiento y de diversión, y para mí cocinar es totalmente divertido. Se lo inculco a mis hijos, se lo enseño, hice mi canal de YouTube, a veces lo he tenido que como medio abandonar, porque pues la vida a veces no me da entre esposa, hijos, trabajo, teatro, novela y así. Pero, pero ahí estamos, sigo cocinando y me encanta, es una gran pasión, y lo seguiré haciendo, porque seguiré ahí subiendo contenido a YouTube y a mis redes sociales, y aparte la gente. Y hoy me levanté diciendo, voy a hacer pozole para el 15 de septiembre, les dije a mis hijos. Sí, 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 sí. Y este, y luego ya me reclamaron que los chiles en hogada, porque siempre hago el chile en hogada, pero nunca he hecho el pozole, entonces ahora voy a hacer pozole con tostada de pata, como de que no. ¡Qué rico! Sí, sí. Aparte es maratónico, de repente uno se entretiene y sí le invierte tiempo, le invierte dedicación y demás. ¿Cuál es el platillo que más te gusta elaborar? El pavo de Navidad. O sea, sí, de verdad, el pavo me apasiona, o sea, hacer todo el pavo me emociona, o sea, espero todo el año para hacer el pavo, y a veces lo medio repito en acción de gracias, es el mismo procedimiento, pero no la misma receta, pero me gusta, me gusta hacer el pavo, y aparte como es algo que involucra a todos los niños de la familia, creo que es algo padrísimo, y compartir con tus amores, y yo siempre digo, cuando la comida está hecha con amor, es el mejor ingrediente, ¿no? Yo siento que tú haces dos cosas que definitivamente unen corazones, cocinar, que además tienes tu cuenta arroba cocinando y celebrando, para que la sigan y para que vean las recetas que hay, sube Elizabeth, y también obviamente el arte, o sea, ser actriz, interpretar y ser otra, tener esa capacidad, después entregar una parte de ti también muy distinta, así que felicitaciones por eso, y obviamente estaremos pendientes de ver perfume de Gardenia, que ya está en temporada. ¿Cómo fue volver al teatro, volver a Gardenia? Bien difícil, porque yo no había hecho teatro desde que nacieron mis hijos, así es que llevo ocho años sin regresar a un escenario, sin esta dinámica de los viernes, sábado, domingo, me ha costado muchísimo porque dejar a mis hijos en las noches, el no estar y luego llegar desvelada después de dos funciones, y al día siguiente pararte a las seis de la mañana, con la misma dinámica que los niños tienen, porque los niños quieren ir al parque, quieren ir a hacer ejercicio, quieren ir a jugar, a la fiesta, y obviamente sí siento como este, que estoy desencanchada, pero voy retomando poco a poco, pues, porque es mi trabajo, y no hay mejor momento para un ser humano y para un profesional, que generar y que producir y que sentirse activo y sentirse, pues, que tus hijos también te vean contento realizándote en tu profesión, porque no puedo no trabajar, aparte yo soy hormiga abeja, o sea, amo, no sé estar en un solo lugar y me encanta generar, me encanta producir, me encanta hacer cosas y amo el teatro, así es que vayan a ver Perfume de Gardeña, viernes, sábado y domingo en el Teatro San Rafael, un súper elenco, métanse ahí, ya saben dónde comprar los boletos, ahí están a la venta ya. Me encanta, porque aparte de veras es imperdible, como nos lo estabas describiendo, que bailan, y bueno, toda esta parafernalia de los músicos, ustedes en escena, tres horas. Dura tres horas de fiesta, y de verdad, que yo digo, es que está larguísima, por favor, y la gente así de, eh, eh, eh. Se pueden echar su cervecita, su bebida. Sí, pues en el teatro, digo, no está la venta ahí al lado de la butaca, pero en el intermedio, la gente llega como antes, tú llegas, pides un trago, en el intermedio vas por otro, ¿no? Y entonces, pues también te da la opción que si te fuiste a comer, de ahí te puedes ir al espectáculo, y a lo mejor saliendo de ahí, pues unos ricos tacos, ¿no? O sea, porque sí dura tres horas la obra, y es un súper plan, y va tanta gente, y yo digo, no, pues es que van, van de todas las edades, van de todas las edades, amigos míos que me dicen, estoy viendo aquí, te estoy viendo aquí en el escenario, y yo, ¿cómo? O sea, me avisan, la gente de verdad está yendo, y eso nos da muchísimo gusto, porque, pues hay un, hay mucha gente que depende del teatro, están toda nuestra gente que trabaja ahí, utileros, tramoyeros, este, todos los que trabajan en el teatro, que es una gran producción, más de 40 bailarines, 70 artistas en escena, e iluminadores, audio, pues la gente que nos sienta en el teatro, así es que, pues es una fuente de trabajo muy importante, y apoyemos el teatro en México, porque hoy también se estrenan otras obras que me dan muchísimo gusto de otros compañeros, a los cuales asisto al estreno, porque, pues parte de, tenemos que hacer el apoyo, y tenemos que, unos a otros, que el teatro no muera, que el arte no muera, que apoyemos, pues todo esto, que los chiquillos hay que llevarlos también al teatro infantil, yo siempre le digo a mis hijos, vamos a ver una obra, tenemos que ver teatro, porque es cultura, y esa aprende uno a través de las historias, y escuchar música en vivo ya te pone en otro nivel. De acuerdo, además que Perfume de Gardenia es un espectáculo, como bien nos lo estaba diciendo Elizabeth, que no se pueden perder, porque sí hay muchas puestas en escena, pero incluso el Teatro San Rafael fue adaptado de manera distinta, para Perfume de Gardenia, tuvimos a Cristian de la Fuente con nosotros, quien nos compartió también varios secretos, detrás de todo lo que pasa, que ese backstage debe ser una locura, y de verdad que no dudamos, que es una puesta en escena, un espectáculo maravilloso para disfrutar, no nos cansamos de repetir, funciones viernes, sábados y domingos, en el Teatro San Rafael, Perfume de Gardenia, para que vayan y vean a Estel, en caso que obviamente incluya a esta mujer maravillosa, que hoy nos acompañó Elizabeth Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo, por darnos el espacio, y por permitirnos promocionar, pues un espectáculo increíble, que no se pueden perder. Pues gracias por la invitación, y gracias también por la información. Gracias. Gracias Elizabeth. Eso. Nosotros continuamos con más aquí en el Brunch de los 40.